Hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a estudiar nuestra guía de primer año de bachillerato fase 3 semana número 19 Empezando con nuestra guía tenemos el 1.1 activación Observa las imágenes que actividades han estado realizando las personas Y pues ahí nos dan un ejemplo de la primera oración They have been doing some shopping Ellos han hecho algunas compras y pues ahora nosotros vamos a completar cada una de las que siguen Acá tenemos ya una pequeña lista de las que hemos logrado encontrar Tenemos en la 2 They have been looking some photos Ellas están viendo algunas fotos En la número 3, en la imagen 3, la oración sería They have been taking a picture Ellos están tomando una foto En la número 4 They have been running Ahí hemos colocado que ellos están corriendo En la número 5 They have been eating Ellos están comiendo En la número 6 They have been driving a bike Ellos están andando en bicicleta En la número 7 They have been taking a picnic Están tomando un picnic Y en la número 8 They have been planting a tree Están plantando lo que son árboles En este caso así completamos esta parte Y continuamos con el 1.2 Donde nos dan la presentación de nuestra guía Acá tenemos present perfect continuous tense El presente perfecto continuo y tenemos algunas de las estructuras Para las oraciones afirmativas Para las oraciones afirmativas tenemos que utilizamos el sujeto más el verbo have o has Have si estamos hablando de primera persona y has si estamos hablando de terceras personas más el verbo en ing Por ejemplo They have been learning english for two years Ellos han estado aprendiendo inglés por dos años En la segunda que es las negativas Tenemos subject el sujeto El verbo auxiliar have o has El not que esto hace la oración negativa Been y lo que es el verbo en ing Acá tenemos en la oración They have not been learning english for two years Ellos no han estado aprendiendo inglés por dos años Y finalmente lo que es la double age questions Las oraciones interrogativas Tenemos acá que al inicio va lo que es el verbo auxiliar have o has Luego va el sujeto been y el verbo en ing Y en este caso la oración quedaría Have they been learning english for two years Han estado ellos aprendiendo inglés por dos años Y esa es la estructura Luego tenemos acá el uso y algunos de los ejemplos en oraciones Dice Express long action that started in the past and continue until now Esto es para expresar lo que son acciones que empezaron en el pasado Pero ahora todavía siguen continuando en acción Por ejemplo I have been living in irland Dice que ha estado viviendo en irlandia For almost four years Por casi cuatro años Esto quiere decir que es una acción que todavía sigue continuando en proceso Luego tenemos en la siguiente Express recent actions that have a clear evidence or result now Dice que expresan una acción clara que tiene evidencia o resultados ahora Por ejemplo Her eyes are red because she's been crying all evening Sus ojos están rojos porque ha llorado toda la noche Tenemos en el tercero Typically used for shorter, more temporary situations Por pequeñas o situaciones temporarias Acá en el ejemplo tenemos The have been learning english this week He ha estado aprendiendo inglés esta semana Y así completamos lo que es el estudio de la presentación Y tenemos la práctica Completa el ejercicio utilizando el presente perfecto continuo Y ahí pues tenemos los verbos a utilizar en paréntesis Entonces en la primera oración en este caso sería My cat has been sleeping all day En la segunda Has Jim been doing exercise En la tercera It has been raining for several days En la cuatro I failed the test because I have been starting hard En la cinco We have been driving for two hours En la seis Tracy and Tom have been playing tennis for an hour En la siete I'm sorry I'm late Have you been waiting a long time En la ocho Where have you been spending your summer holiday En la nueve Has been eating my cookies En la diez You look tired Have you been working hard Y acá en respuesta Yes I have En la once I have been thinking about quitting my job En la doce Have you been getting up so early recently Y así completamos con lo que es esta parte Continuamos con el uno punto cuatro Que es ya la producción En este caso Nos está pidiendo que escribas en el cuaderno O en tu computadora Diez oraciones en inglés Escribiendo actividades que has estado realizando últimamente Recuerda utilizar el presente Perfecto continuo Progresivo Acá tengo algunas de las oraciones que yo he creado I have been studying hard Ahí puse study Pero en este caso en la primera sería Estudying Porque estamos hablando del progresivo Ahí ustedes agreguen lo que es ING en el verbo En la segunda sería I have been cooking delicious food He estado cocinando comida deliciosa En la tercera She has been working too late Ella ha estado trabajando hasta muy tarde En la cuatro He has been driving all day Él ha estado manejando todo el día En la cinco I have been paying attention Yo he estado poniendo atención En la seis I have been doing exercise He estado haciendo ejercicio En la siete Have you been speaking in class In class Aquí donde está la i Agreguen la n Sería in class En la ocho Has he been playing the piano Ha estado Él tocando el piano En la número nueve I have not been sleeping in class No he estado durmiendo en clases Y en la diez She has not been doing her homework Ella no ha estado haciendo su tarea Y así es como completamos con esta parte Ustedes agregan ahí Diez oraciones de acuerdo a lo que hemos estudiado en esta guía Así terminamos Tenemos self-assessment Auto-evaluación Y esto ha sido todo por nuestra guía Y esto ha sido todo por nuestra guía Y esto ha sido todo por nuestra guía Y esto ha sido todo por nuestra guía